Dentro de las víctimas del asesino en serie, Hugo Osorio, está una familia completa de cinco personas, entre ellos tres niños. El deseo de ellos era llegar hacia los Estados Unidos, pero hallaron la muerte en Chalchuapa. Con tristeza y un profundo sentimiento de impotencia, los familiares recibieron sus restos. Pues ella, falleció ella, sus tres hijos y el nieto. Un niño muy pequeño, el nieto. La incertidumbre y temor es evidente. Ellos piden que se aplique todo el peso de la ley, pues fueron muchas las personas que perdieron la vida, de la manera más cruel que puede existir, pues fueron desmembrados y su familia quedó destruida. Triste, eso es triste, mire. Debería tener unos dos hermanos y a los días que desaparezcan, eso es feo, oye. El hecho conmocionó a todo el país y las familias de San Sebastián Salitrillo, de donde eran procedentes estas cinco víctimas, fueron una de las más impactadas. Aún con el dolor, los familiares afirman que lo que ocurrió no representa a Chalchuapa. Pues fíjese que la verdad uno está expuesto al peligro donde quiera, no exactamente en un solo lugar, porque el peligro donde quiera, pues uno puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? No exactamente solo en Chalchuapa. Podemos tener otros lugares que a veces uno desconoce y puede ser también peligroso, ¿verdad? De gran peligrosidad y uno no sabe, ¿verdad? Ellos se aferraron a su fe. Se está pasando un momento en el cual, Señor, solamente con misericordia. En horas de la tarde de este viernes llegó el peor momento, el último adiós dentro del cementerio general de San Sebastián Salitrillo, donde las víctimas fueron enterradas. La causa del contacto con el salvador, en el mundo hay mucho, viste sin pecar, cuyos corazones lloran de pesar, tal es el mensaje, no hay que callar, con Dios el contacto tienes que guardar. Se debe conocer que estos cinco miembros de la misma familia serán enterrados en una misma fosa, todo por decisión de sus familiares.